Música Hacen mi tierra que todos llaman el Paraguay Conozco muchos países extraños en mis albanzas Pero no tienen lo que tú tienes, mi gran nación A estos largos, ríos y cerdos que yo les canto Y a todos los ríos, los ríos, los ríos, los ríos de la mar Un melodía, un corazón, que es lo más bello que tienes tú El mensajero no yo seré, canciones llego a repartir Así en la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar Cantando siempre, cantando voy, en tu edad de mi Paraguay Música 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 Hacen mi tierra, un corazón, que es lo más bello que tienes tú El mensajero no yo seré, canciones llego a repartir Así en la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar Cantando siempre, cantando voy, en tu edad de mi Paraguay Música